y aquí le vamos a dar inicio al torneo faltan pocos minutos para las salidas a las 7 y lo va a estar contando poco a poco los detalles que tienen la gente de miami va fishing team en la descripción de este vídeo su cuenta en instagram su facebook y tú tienes canal de youtube y también voy a poner aquí una etiqueta del canal de miami va fish y cuentan un poquito daniel este ya es para youtube este vídeo de que como este torneo como la iniciativa de ustedes con miami va fishing team nosotros tenemos ya más o menos un año y medio haciendo este tipo de actividades nosotros hacemos torneos hacemos encuentros hacemos sacamos gente a pescar que viene toda parte del mundo nosotros somos no lucrativos no les cobramos nada nosotros vamos a pescar igual los fines de semana y no nos cuesta nada llevarnos a pescar este es el segundo torneo a gran escala vamos a estar pescando en pembroke pine de 7 a 12 del mediodía tenemos varias premiaciones tenemos el primer lugar segundo lugar tercer lugar pico para más grande las más grandes y invasivos en mayor cantidad eso de este torneo va a estar en 14 equipos de dos personas cada equipo tenemos gente en jumbos tenemos gente en kayaks y bueno este es uno de los torneos que hacemos al año nosotros tenemos dos el otro sería en ocachovi lake y bueno para adelante y cuando quieran competir si simplemente se meten en el facebook miami va fishing ahí estamos a la orden para lo que necesiten ok listo gracias daniel bueno vamos a vacilarnos este vídeo de este torneo de pesca en kayaks de miami bass fishing team preparativo que dice ricardo como te prepara así es para el lugar ya desayunaron ahí está ahí una tonita y una pizza y una empanada pabellón si quieren serio tienen su trolling motor esta gente aquí también viene preparadita este agustín de camatagua tenemos los premios este es el segundo torneo de miami bass fishing team el big cutback más grande tercero segundo primero en las categorías que ellos definen y este es el batman es el batman más grande arrancamos ya arrancamos ya desde el torneo va a ser desde las 7 de la mañana hasta la una que regresemos con todos los ejemplares ya nos costó un poquito daniel pero bueno adelante en el vídeo le voy dando detallitos detallitos se ve bien interesante la competencia vamos adelante como te sientes bien bien bueno la estrategia la hizo este señor agarramos el mapa y si bueno pero lo que esta tratando es esconderse un poco de la brisa pues esto es así de sencillo y de aquí vienen dos más y vienen haciendo ejercicio hay que darle con la brisa no el pan agotín empecé bien empecé súper bien se me cayó una caña cuando me saqué el remo para el agua viejo bueno se me cayó a las 7 y 15 se me cayó la primera calle trato de hundirme pero nada voy a intentar nuevamente en eso le deje nada nos jodimos me jodí La Baja imagínense y eso que esa caña tiene un valor sentimental la caña no tanto el carrete tiene un valor sentimental como lo regaló un amigo un chimano calai que lo uso siempre en agua dulce y como se me va a caer a tratar de zumbarle algo ahí en los profundos una pluma o un giga algo a ver si la pesco pero bueno voy a seguir pescando en un sitio especial forradito y anoche lo fui a buscar y dije bueno voy a usar mi carrete voy para agua dulce usar el carrete que me regalaron y mire lo que me ha pasado para adelante es que brinca el sapo que le pude a los dedos y vamos pedaleando otro spot y está abierto a ricardo que le zumbó uno ahorita ahí va calito vamos 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 emocionado que tienen ese puntico y bueno yo te vi yo te vi salió una horita como van bajo pico pas así es ricardo 13 pesos no no llevo nada pero esa cosa de piedra es buena viste suerte 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 una percha una percha normal de rayitas la 727 aquí está que el primero pequeñito vamos a pesarlo en cero y la regla es de una libra en adelante aquí traigo uno bueno aquí traigo uno bueno taro taro aquí tara cero y nada que me da la libra 078 todavía nada de la libra llevo dos llevo dos segundo pero nada de libra llámame uno ya que tengo una libra o más apago 760 780 no llega la libra todavía no facturo con la competencia bueno tercero del día ha sido un día de mucho viento mucho frío y ahorita empezó como a garugar entonces bueno es normal que me traje esta chaqueta que me exploteé un poco el agua ya les sigo mostrando como va el torneo de pesca en kayak estoy remando parado en el kayak y viendo las orillas a ver que ahorita les muestro un poquito pesca estoy tratando de ver algún nido o algún movimiento para lanzar el señuelo los que me siguen en la cuenta de instagram que se las voy a dar aquí yo monté un live en la cuenta de instagram de Benzeluz y en la mía personal voy a montar un post de este nuevo señuelo que estoy haciendo de Tunsteno lo voy a probar aquí si se puede ver ahí esto es como una pared de piedra que cae y quiero traérmelo del fondo hacia la orilla vamos a ver que tal me va a ver si vuelto a Tunsteno por arriba en el fondo la que dice por abajo a ver que tal este carancero 142 ya terminamos la competencia montamos en los carros y venimos para una parrilla que tenemos aquí vamos a ver como va lo de la premiación aquí están todos ya gracias ya preparando unas hamburguesas y un pescado vamos a ver que tiene Daniel por aquí que no tiene por aquí Daniel aquí tenemos fried fish pescadito aquí están todos los premios para equipo primero segundo y tercero unas cañas unos reels unos señuelos el mayor ejemplar de bass y el mayor ejemplar de pico la gente se vota se vota con la atención la gente de Miami bass fishing team tienen que ir a su página y ¿tienes algún método de suscripción? no van a Facebook Miami bass fishing y ya hace todo bueno se votan con la atención la verdad que estoy súper contento con la atención de Daniel los amigos sacaron el pico bass más grande creo que fue de de 12 13 en el segundo tournament el mayor large-mouth bass fue 2 lb round no nothing 2 lb Carlos Sánchez Carlos vamos a la trophies third place with 6.52 the third place comes to Fabián Reggie Fabián Reggie ¡yeah! ¡yeah! ¡hey! this is a guy this is a guy it's a gummy brush it's a little bit so this is a little bit follow 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 go 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 in second place waiting 11.33 wow wow they take Carlos Sánchez go ¡yeah! Carlos Sánchez de la vida the big one uh oh the eternal flame the eternal fame and cars and money and cars goes to with 15.23 holy shes steven owner Ya estamos listos aquí, ya terminamos, terminó todo el evento, fue temprano, fue ya el domingo, ya mañana todos tenemos que trabajar, seguir con nuestras labores, espero que les haya gustado este torneo, déjenme ese like que siempre me dan a todos los vídeos y saben que estamos activos con la pesca.